Aquí estamos, Grupo Los del Norte de Oakland, California Por aquí por toda la gente En sesiones en vivo Con nuestros amigos de Tu Visión En el Rancho Uva Blanca Por aquí de American Canyon Para toda la raza Vamos a cantarles por aquí esta bonita canción Canción viejita Rancherita, se llama La Primavera Esperamos que les guste Y ahí lo va para que se acuerde Ni con patocha Ahí lo va, eso dice Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importa A sus desprecios Yo te seguiré queriendo hasta morir Ahora vamos a cantarles por aquí esta bonita canción Fuiste para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdos de un amor que no vendrá Oye mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan más tus desprecios, yo te seguiré queriendo hasta morir Tú fuiste para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdos de un amor que no vendrá Oye mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan más tus desprecios, yo te seguiré queriendo hasta morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video